Alguien se robó 3 millones de dólares de Paid Network, una moneda DeFi que era muy 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 prometedor y en que mucha mucha gente habían depositado mucho dinero y también obviamente mucha esperanza para ser ricos y ahorita había un dampe enorme. Bienvenido a Buenos Díos Cripto, me llamo Ronnie Rodríguez, soy de Alemania y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, estás en el canal correcto, suscríbete ahora mismo, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos, porque en estos videos tú vas a obtener toda la información que tú necesitas para beneficiarte de este tiempo que estamos esperando en este mundo maravilloso de criptomonedas. También abajo tú ves un enlace de un canal en Telegram, como tengo un canal en YouTube, tengo un canal en Telegram, ahí escribo mensajes, ahí mando actualizaciones como por ejemplo este hack de los 3 millones, el robo de 3 millones de monedas, siempre lo tienes al momento, entonces entra en este grupo, en este canal en Telegram, es el canal en Telegram más grande de habla hispana de criptomonedas, no existe otro canal más grande, entonces entra, es gratis, no te cuesta absolutamente nada y nunca te voy a cobrar por estar en este grupo. También de ahí puedes ir a un grupo donde puedes interactuar con otras personas, hablar con otras personas, pero no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar ahorita inmediatamente al contenido y vamos a mirar quién realmente fue, quién hizo este hack, quién se robó aquí esos 3 millones. Dicen que fue un insider job, es decir, que una persona que está dentro del proyecto, aquí está hablando, estamos viendo aquí en Crypto Briefing, que a las 6 de la tarde, pues 6 de la tarde, qué horario de aquí, UTC, ok, 6 de la tarde, el marzo 5, había un hacker que ha encontrado una forma de cómo él puede mint, mint, mintear, para producir nuevas monedas, entonces él hizo 59.4 millones de tokens, de pay tokens, que eran, en este momento, porque ya bajó el precio bastante, tenían valor de 166 millones. Inmediatamente él, en Uniswap, mandó estas monedas a vender el precio contra las monedas, bajó inmediatamente, logró de vender 3 millones de monedas, los cambió contra 2.000 Ethereum, 3 millones más o menos de dólares, y pues bueno, ahorita PayToken, el equipo de PayToken dice, vamos a hacer nuevos smart contracts, vamos a desvalidar los tokens anteriores, todos los dueños de tokens los vamos a cambiar por nuevos tokens. Eso no se ve bien, algo parecido había pasado con Ethereum, sin embargo, Ethereum, pues es un proyecto que en este momento no había muy, o no había nada parecido como Ethereum, y entonces Ethereum dejó los tokens viejos como Ethereum Classic, que hoy conoces como Ethereum Classic, y hizo ya el nuevo token Ether, pues había mucha, mucha, mucha crítica en eso, porque dijeron, bueno, que no según somos parte del criptomundo, para que ya nadie nos pueda controlar, nadie nos puede engañar, nadie nos puede hacer un cambio de nuestro dinero, una inflación, quitarnos dinero. Ahorita Ethereum, tú me estás diciendo que tú simplemente después de un hack de millones, haces una nueva moneda y ya todo está nuevo, entonces tú puedes hacerlo conmigo también, cuando tú ya dices, ah, no, que esos tokens ya no valen nada, vamos a hacer una nueva moneda, entonces yo, mi opinión es que no se ve muy bien, quién sabe si se van a recuperar de eso, pues yo les espero, yo espero, yo espero que sí, de hecho estaba precisamente, precisamente con los iniciadores de Paid Network, hablando para ser representante, bueno, no representante, pero una persona que va a promover Paid Network, y yo estaba mirando y me pareció un proyecto muy, muy, muy interesante, pues qué lástima que pasó ahorita eso, pero te voy a informar aquí en el canal, también, ya si tú viste mi video de hoy, tú sabes que estaba yo en un trade, una posición de Bitcoin, y esa es actualmente aquí la situación, estamos subiendo aquí, tú sabes que yo uso el indicador de Didi, y aquí estás viendo que ha respetado aquí esta señal de long, ahorita estamos en un short, y ya hemos validado el short, porque pasó aquí por la escalerita amarilla, y yo aplico aquí esta escala de Fibonacci, sí, la estoy aplicando, y estás viendo que aquí hemos llegado hasta este punto, sí, hasta este punto, y ahorita vamos a retroceder, retroceder, antes siempre lo decía más, retroceder, retroceder, y entonces yo hago nuevas posiciones aquí, quiero comprar aquí en 48.500, ¿sí? ¿Por qué? Porque coincide ahorita exactamente con el Bollinger Band aquí, con la banda de Bollinger más baja, y el nivel de Fibonacci, entonces te voy a mostrar mi trade, mira mi trade, tú viste que estaba en pérdidas, creo que con 6, 7, casi con 10 mil dólares estaba en pérdidas, actualmente estaba, ya estaba en ganancias aquí, cuando estaba arriba con 12 mil, actualmente con 7 mil, yo puse ahorita mi Stoblust, yo puse mi Stoblust, aquí por debajo de este soporte importante, y yo dudo mucho que vamos a llegar aquí, entonces aquí está Stoblust, y ahorita un desplome, una ballena, un F2 Pool, que va a ser un gran dump, bueno, aquí voy a salir, voy a tener una pérdida bastante importante, pero no voy a perder todo, y tú sabes que, obviamente aquí ves que tengo 2.5 bitcoins, suficiente para otra vez, mañana regresar con chips a la mesa, y seguir jugando, entonces aquí ves tú, actualmente esta posición con 475 mil, abierto, una entrada de 48 mil 132, y tengo aquí dos posiciones, una en 48 mil 525, sí, ese es más o menos, este nivel aquí, es 48 mil 508, pero yo creo que hasta, tal vez no llegamos exactamente acá, como aquí, imagínate, y quiero aprovechar de esta bajada, bueno, tú sabes que, aquí, estábamos viendo precisamente eso, de hombro, cabeza a hombro, sí, y te dije que he encontrado aquí, una línea de soporte, que viene de mucho, mucho tiempo atrás, que llegaba precisamente, del 20 de julio, del 20 de julio, entonces yo creo, ahora, vamos a tener un pequeño retroceso, y bueno, vamos a seguir, sí, a lo mejor vamos a tener, otros retrocesos, pero ya en este, retroceso, yo quiero agrandar, mi posición al máximo, esperar hasta que suba más, poner mis stop loss, tengo ganancias, y ya, esperar hasta que llegamos acá, ver qué pasa, si vamos a ser rechazados, si vamos a ser rechazados, entonces cierro la posición, tomo toda la ganancia, y si vamos a seguir, obviamente, o tal vez voy a tomar, un poco de ganancia aquí, porque obviamente, vamos a tener, un rechazo aquí, un pequeño, sí, como tú lo ves aquí, en todos lados, no vamos de forma lineal, sino vamos, rechazamos, no, regresamos, retro, retro, seremos, y seguimos, bueno, en fin, te quería enseñar otra cosa, mira aquí, tú sabes que, bueno, si tú ves mis videos, aquí, esta línea, esta línea, yo te había hecho, sí, desde, mira, esta línea viene, del 10 de diciembre, del 10 de diciembre, estamos viendo, esta línea, más baja, sí, y ahora, mira, esta línea, la habíamos hecho, en base a esto, a esta resistencia, nos dio aquí, soporte, soporte, sí, aquí, peleado mucho, soporte, otra vez, resistencia, resistencia, soporte, soporte, sí, y aquí, nos ofreció soporte, aquí, bajó otra vez, y ahorita, otra vez, con lo que pasó ayer, con lo que pasó ayer, nos está dando soporte, entonces, también, muy, muy, muy sólido, todo eso, yo dudo mucho, dudo mucho, que vamos a bajar, otra vez, por debajo de eso, y estás viendo aquí, en el, en el ribbon, en el ribbon, aquí estamos ahorita, encontrando soporte, está muy, 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 unido, sí, pero tú ves que aquí, en la línea amarilla, está subiendo, la roja, quiere subir un poco, pero yo, no creo que vamos a, a tener otro, retro, bueno, no vamos a bajar, por debajo de esto, por 46, yo lo dudo mucho, sí, yo estoy esperando, nada más que llegamos aquí, porque eso también era, una resistencia aquí, una resistencia aquí, y aquí voy a abrir, una posición grande, cuando veo que, vamos a regresar, voy a meter, el último polvo, que tengo aquí, ya poniendo las, el stop loss, en ganancias, es decir, cuando ya de repente, hay un evento, hay un, hay una reversa, y pierdo la posición, pero conservo todo mi dinero, ¿no? entonces, yo te voy también, mantener formado, en el grupo, de Telegram, entonces, te conviene mucho, estar, en el grupo, en Telegram, por lo pronto, aquí estás viendo, si estamos acercándonos, aquí está mi posición, ahora mi orden, y nos estamos acercando, más y más, y más, y más, la ganancia, apenas 7 mil dólares, sí, 7 mil dólares, apenas, pues ya estábamos en 12, 5 mil menos, en que estábamos antes, entonces, yo creo que, fácil, digamos acá, tal vez hasta abajo, pues quien sabe, yo estoy preparado, si a ti te interesa, todo ese tema, de trading, y quieres también, empezar a aprender, trading, obviamente, no te recomiendo, hacer lo que yo estoy haciendo, con sumas grandes, con alto apalancamiento, pero para aprender, tengo un tutorial, entra aquí abajo, ves un enlace, donde tú puedes obtener, un bono, para empezar a hacer trading, después de un depósito inicial, entre más alto el depósito, más alto el bono, y también un tutorial, donde yo te explico, cómo hago trading, cómo abrir posiciones, cómo cerrar posiciones, cómo ajustar apalancamiento, qué es un short, qué es un long, y todas esas cosas, aprendes un video, es bastante corto, ya lo han visto, más de 10 mil personas, hay muchos likes, entonces, míralo, por favor, está aquí abajo, ahora, ¿qué quería anunciar? Mira, esta persona, escúchala un momento, escúchala un momento, a lo mejor no hablas inglés, pero escúchalo, a lo mejor, podemos aquí, subtítulos, aquí, español, ok, ahorita vamos a ser español, escucha y lee, lo que está diciendo este hombre. To become wealthy in the future, I suggest you take one frickin' dollar, one dollar, buy some bitcoins, put it in a goddamn wallet, put it a fucking away, ok, sorry for swearing, but, you know what, it's just a dollar, get some bitcoins, put it away, goes to nothing, who cares, right, you only spent a dollar, right, you'll get a million satoshis for one dollar, right, and I, the way I see it, that will be worth a million dollars just for inflation, for inflation, once, once bitcoin gets to where it's. Pues ya viste, ya viste aquí, eso es Da Vinci, Da Vinci, ves este video, se publicó en 2013, en 2013, él manda a la gente de comprar por un dólar bitcoin, por un dólar, sí, y esta persona, ya yo he entrevistado en Tulum, y esta entrevista lo vas a ver aquí muy, muy, muy pronto, ya están traduciendo, y ya, bueno, pero ya no te quiero quitar más tiempo, tú sabes que ahorita está el sorteo, 10 sorteos, voy a hacer 10 sorteos, y sabes qué, voy de los últimos 20 videos, sí, porque ya más o menos tres semanas, no he hecho videos, no he hecho sorteos, de los últimos 20 videos, voy a elegir 10 ganadores, 10 ganadores, y pues obviamente, mañana pasado, voy también elegir algunos más, pero aquí estamos, uno, dos, tres, cuatro, hasta aquí, son cuatro líneas, 10 ganadores, de 20 videos, empezamos con el primero, 20 videos, y está ganando el video 18, quiere decir, eso es 20, 19, 18, eso es el primer ganador, ahora, ok, 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 lo voy a copiar aquí, lo meto acá, y vamos a ver quién es el ganador, ahora, vamos a mirar, 294, comentarios, y quién es el ganador, ok, es Gary, aguas vivas, gracias por la información, Gary, eres el primer ganador, voy a guardar aquí tus datos, ahora, vamos por el segundo ganador, segundo ganador, es video 13, ok, video 13, va a ser aquí, para elegir el segundo, 20, 19, 18, 16, ah, bueno, ese es el número 15, 14, 13, perfecto, ahora, vamos a elegir, el, segundo ganador, muy bien, está copiado ya, ya de una vez, voy a hacer eso, aquí, y, lo elegimos, el segundo ganador, de 10, a ver quién es, y, muchas gracias, por todos tus comentarios, por todos tus likes, por compartir mi video, por ayudar a otras personas, encontrar, mi contenido, 420, ok, ahora, quién es el, segundo ganador, el segundo ganador, es, Roberto Prieto, gracias Ronnie, saludos, desde, Moreno, en Argentina, felicidades, Roberto Prieto, voy a, aquí, guardar tus datos, y, vamos por el tercero, ok, ahora, el tercero, es, video 14, ok, este video, en este caso, video 14, vamos a tener, el tercer ganador, aquí, lo copiamos, nos adelantamos aquí, ok, ahora, tercer, ganador, vamos a ver, cuántos comentarios, 370, comentarios, únicos, siempre son, mucho, mucho más comentarios, pero, hay gente, que lo hacen, doble, triple, o, dicen, otra cosa, Mori Crypto, saludos Ronnie, siempre interesante, gracias, gracias, Mori Crypto, tú, ganaste ahorita, 50 dólares en Bitcoin, voy a guardar tus datos, y, vamos por el cuarto, el cuarto ganador, lo vamos a elegir, del video, número, 10, ok, video, número 10, ese es aquí, 20, 15, ese es el video, número 10, vamos a ver, oh wow, ese es el video, totalmente oscuro, pero, había, muchos comentarios, muchos likes, ok, vamos a ver, quién va a ser, el ganador, aquí, ok, casi 300 comentarios, a ver, quién es, Omar Yareno, Omar Yareno, te ganaste 50 dólares, en Bitcoin, hola Ronnie, gracias por tu análisis, de Bitcoin, un saludo, gracias, Omar, y felicidades, te ganaste 50 dólares, te guardo tus datos, ahora, el quinto ganador, el quinto ganador, medio tiempo, del video, número 17, que, ah no, perdón, perdón, 20, 19, 18, 10 y 7, video, 10 y 7, aquí, ok, copiamos, el quinto, ganador, quién va a ser, ahorita, en unos momentos, lo sabemos, wow, qué emoción, seguro estás ya frente, a la pantalla, y miras, oye, quién, gané, 10, 10 ganadores, ahí tengo que estar, pues es posible, vamos a ver, quién, está ganando, esta vez, Sam, Marie, Sam Marie, ojalá, yo estoy diciendo, bien tu nombre, saludos, cuídate, un gran abrazo, Sam Marie, tú eres, ganador, número 5, guarda tus datos, y más tarde, te mando los, 50 dólares, ganador, número 6, se elige, del video, número, 13, otra vez, ok, 15, 13, otra vez, ok, 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 copiar, ok, aquí, le vamos a, pegar, este, video, y, veremos, quién, ganó, 420, comentario, Abimael Ruiz, Betancourt, tu vibra, te hace, inmune al bicho, si, eso, si creo, muchas gracias, Abimael, ganaste, 50 dólares, felicidades, ya, te los voy a mandar, en un momento, ahora, ganador, número 7, se va a elegir, del video, 18, ok, 20, 19, 18, vamos a ver, cuesta absolutamente nada, ahora, quién, va a ser, el ganador, de los 50 dólares, ok, aquí, le ponemos, el enlace, veremos, cuantos comentarios, únicos, y, ahora, elegimos, el ganador, es, Miguel, APG, gracias, buen Ronnie, ok, gracias Miguel, felicidades, te ganaste, 50 dólares, en Bitcoin, ya te los mando, voy a guardar, tus datos aquí, ahora, ganador, número 8, se va a elegir, del video, 16, ok, es, este video, aquí, número 16, entonces, ahora, vamos a ver, quién, es, el ganador, de estos, 50 dólares, en Bitcoin, cuántos comentarios, 324, comentarios, únicos, y, el ganador, de esos, 50 dólares, es, Elia Fran, Elia Fran, saludos desde Canadá, saludos desde Alemania, Elia Fran, te ganaste 50 dólares, te los mando, en un momento, ahora, ganador, número 9, si, no estuviste, entre los ganadores, todavía, hay, dos oportunidades, vamos a mirar, número 14, número 14, está, ahorita, ganando, o, vamos a elegir, el número 14, 15, 14, ok, 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 vamos, a, sacar el enlace, lo metemos, acá, y, veremos, quién es el ganador, número 9, ok, hay, 370, comentarios, únicos, quién es el, ganador, Vianney, Vianney, Pereira, Vianney, Pereira, excelente, información, saludos, ok, Vianney, felicidades, ganaste 50, dólares, en Bitcoin, ya te los mando, ahora, el último ganador, si no estuviste entre los ganadores, hay una oportunidad todavía, a ver, de cuál video, del video 17, video 17, ojalá pusiste tu billetera, abajo del video 17, aquí está, 20, 19, 18, 17, ok, ok, vamos a copiar, aquí, aquí, este enlace, vamos a meterlo aquí, para, ver cuántos comentarios únicos, había, y elegimos el último ganador, 362, comentarios, muchas, muchas gracias, por siempre comentar, estar, Micolai, León, Micolai, León, gracias por mantenernos informados, crack, gracias, Micolai, merecidamente, te ganaste 50 dólares, ahorita te los mando, y muchas gracias por ver este video, por favor, dame un like, dame un like, déjame también en este video, tu billetera, yo voy a seguir con los sorteos, yo voy a seguir rifando los 50 dólares, estoy en negociaciones, con algunas empresas, con que, yo quiero trabajar juntos, en que, yo quiero aportar más, valor, en estos, sorteos, tal vez todos los días, todos los días, vamos a tener unos pequeños condiciones, tal vez puede ser, un depósito, en una exchange, donde tú puedes ya aprender a trading, puedes tú aprender, manejar Bitcoin, porque, yo creo que, en el futuro, las personas que saben manejar, una exchange, saben manejar, Bitcoin, saben hacer trading, van a ser las personas, que menos se preocupan por dinero, entonces, yo creo que, eso es algo que, si está de acuerdo, de acorde, con mi ideología, con mi visión, yo quiero enseñarte, cómo ganar dinero, con criptomonedas, yo te quiero enseñar, qué es posible, pues yo te lo estoy, mostrando con mi propia vida, porque yo vivo 100% de criptomonedas, no tengo otros ingresos, más de eso, nada de rentas, nada de otros negocios, 100% cripto, y lo mismo, te quiero enseñar a ti, ayúdame a crecer en este canal, dame un like, dame tu comentario, y comparte este video, tú sabes, abajo del video, hay un botón, compartir, compártelo con cinco amigos, créeme, que te van a besar los pies, en dos o tres años, cuando, por ti, encontraron este canal, encontraron Bitcoin, encontraron este maravilloso, mundo, de criptomonedas, entonces, ayúdame, y también, haz algo bueno, para otras personas, no te olvides, en Bybit, en Bybit, vamos a necesitar Bybit, para todo lo que hacemos, en el futuro, señales de trading, un chat en vivo, una llamada en vivo, un en vivo, todos los días, con traders profesionales, un robot, que ya estamos conectando, tenemos un nuevo grupo, en Discord, donde puedes entrar, hay diferentes canales, y tenemos administradores, va a ser mucho más profesional, va a ser, todo alrededor de cripto, vas a poder aprender, hay más videos, hay el DD Bam Bam Indicator, tal vez vamos a tener, un propio indicador también, vamos a ver, cómo le hacemos, todo más accesible, entonces, en unos días, también, un poco, unos pocos días, estoy probando el bot, estoy probando también, algunas otras cosas, pero en los próximos días, vamos a tener aquí, algo que te aporta, mucho, mucho más valor, muchas gracias, por ver este video, al final, nos vemos, muy, muy pronto, mañana, por ejemplo, cuando una vez más, te digo, buenos días, cripto, chao.